¡No! 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 Sin futuro, sin casa, sin huertas, sin valles, sin mariposas Nos quitan el agua, nos quitan el barrio, se adueñan de todas las cosas Nos quitan la tierra, nos han declarado la guerra, van propagando las ruinas Señores del hambre y codicia, el calor de ahí fuera me asfixia Es la última vez que nos matáis, es la última vez que nos enfrentáis Veo las miradas, ya vuelvo a creer, miedo no me para, sé a dónde correr Me encuentro con mis amigas, toca defender la vida Y sigue cambiando el clima, pero ahora vamos pa' arriba No hay solución mientras sigan estas reglas, rompamos las normas de moda en la vuelta Que nadie se quede atrás en esta senda, sin justicia, no hay sueños que valgan la pena Fundarse su orilla, fragmentos de estrellas Que no cambie el clima, que cambie el sistema Que no cambie el clima, que cambie el sistema Que no cambie el clima, que cambie el sistema Que no cambie el clima, que cambie el sistema Mucho miedo y más valor Tremenda jauría Ecología en relación Mucho miedo Y más valor Y más valor